Bueno, una de las anécdotas que recuerdo del disco de Sueños Líquidos es de la canción de Muelle de San Blas. Cuando Fer nos las enseñó, la música y la letra, yo pensé que era como una historia que él la había inventado, pero luego nos dijo que no, que era una historia verdadera y sí nos conmovió, nos impresionó de eso. Bueno, sí, Muelle es de las que nos gusta tocar cuando estamos de gira, nos gusta tocarla en los conciertos y a la gente parece que también le gusta muchísimo y es una de las favoritas de los conciertos. Como que no sabíamos si a la gente le iba a gustar, pero vimos que sí, que a la gente le gustaba y cómo cantaba, cómo gritaba, hasta la próxima.